Y déjenme, yo hago un pronunciamiento sobre un tema de coyuntura que me obliga a mí a hacerlo como presidente de la República. Esta mañana el país se enteró que alias Jesús Santrich se posesionó como miembro del Congreso de la República. Yo quiero decirles que esto es una cosa que indigna al país, porque ver a un extraditable, a un mafioso con pruebas que el país ya las ha visto en todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana. A mí me parece que esto es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos dentro del marco del respeto institucional a exigir que se haga justicia, porque lo que ha ocurrido con este señor es no solamente la reincidencia, sino además el descaro, el descaro de estar en una operación de narcotráfico después de la firma de ese acuerdo. Y yo quiero decirlo, hoy tenemos luces de esperanza. ¿Cuáles son? La apelación que ha hecho el señor procurador ante la justicia transicional para que con la evidencia que hay tan clara y contundente se pueda autorizar la extradición de ese delincuente. Y también está la luz de esperanza de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de instrucción, con esa evidencia tan clara, también proceda a dictar la orden de captura y a que haya una sanción ejemplarizante. Todas esas cosas nos duelen, pero ¿saben una cosa? Este país no se va a dejar ni intimidar ni doblegar de ninguna organización criminal. Esta mañana se dio la captura de la cabecilla de esa organización que se llama La Oficina, que opera intimidando en el Valle de la Burrá. Y hoy puedo decirles que así como lo hacemos con ellos y así como lo estamos haciendo con todos los cabecillas de las organizaciones al margen de la ley, aquí tendrán siempre un presidente y un gobierno que va a defender la honra del pueblo colombiano y va a enfrentar a esos criminales sin contemplación. Y esperamos que ante este caso que nos indigna se haga justicia. Esas luces de esperanza esperamos que se den pronto. Y quiero reiterar lo que dije ayer desde la Argentina. Si la Procuraduría General de la Nación está solicitando la captura de alias Jesús Santrich, con más razón debería también la Procuraduría, y respeto su fuero y respeto además y valoro y aprecio la actitud que ha tenido firme el Procurador, que sobre esas premisas también pueda suspender a alias Jesús Santrich de ejercer el cargo como congresista, porque los mafiosos con las pruebas que hay que claramente deshonran la representación popular del pueblo no merecen estar allí. Muchísimas gracias.